Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. Desde octubre del 2018 a la fecha, el municipio ha dado de baja 80 funcionarios, entre los que destacan elementos de la policía adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública de León. Víctor Chombo López, director de Administración de Personal dentro de la Dirección de Desarrollo Institucional, refirió que en su mayoría se trata de casos de policías que son sancionados por el Consejo de Honor y Justicia. Miembros de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas AC-AMOTAC en Guanajuato se unieron al paro nacional convocado en los estados del centro del país. Informaron que esta protesta es motivada por la falta de atención al hombre camión en sus demandas por mayor seguridad en las carreteras, pues particularmente en Guanajuato la delincuencia es la que les afecta. Aunque en Guanajuato existe una ley que protege al secreto profesional del periodista, el Congreso local pretende violarlo y atentar contra la libertad de expresión al solicitar a Zona Franca información sobre su labor periodística. Este martes, Zona Franca recibió un documento con fecha del 21 de octubre firmado por San Juana Gutiérrez Ochoa, autoridad investigadora de la Contraloría del Congreso, donde se pide colaborar con una investigación que dicho órgano realiza. En el requerimiento que la Contraloría del Congreso hace a Zona Franca se explica que se abrió una investigación en relación con una denuncia presentada sobre la posible filtración de información relacionada con informes de resultados emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. El alcalde de la ciudad, Héctor López Santillana, ofreció una rueda de prensa en las instalaciones del Estadio León, donde dio a conocer que se hizo entrega de la propiedad a los nuevos dueños del Estadio León. Sin embargo, ya existió comunicación con los nuevos propietarios y la disposición es que el equipo siga jugando en el estadio, respetando el actual contrato de arrendamiento que vence hasta el 2022. El cadáver del regidor panista Cornelio López Moreno fue localizado cerca de la comunidad Playas de Sotelo, en el municipio de Silao. López Moreno presentaba varias lesiones provocadas por arma de fuego. De acuerdo con las autoridades, el cuerpo del regidor fue localizado la tarde del miércoles. Cornelio había desaparecido desde el pasado 19 de septiembre tras asistir al primer informe del alcalde Fernando Rosas Cardoso.